Que tristeza, vivimos tanto tiempo en el mismo techo Hablamos diariamente un mismo idioma Sin darnos cuenta que jamás nos entendimos Que tristeza, todo nuestro amor se haya perdido No dejamos nada construido Por lo contrario, terminamos ofendidos Que tristeza, si un día nuestras bocas se buscaron Y nuestros cuerpos se necesitaron Más será todo resultado de un deseo Que tristeza, agotamos todas las conversaciones Sin lograr salvar algunas ilusiones Que tristeza, que lo nuestro terminó Que tristeza, que lo nuestro Terminó Que tristeza, que lo nuestro